Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa, Cocina y Cultura. Y seguimos con más de Puerto Rico, Gany. Llegó el momento de Escoge Bien. Gracias a nuestra buena gente de Cherch. Mira, alto. Escucha bien esta oferta. El Big Combo de Cherch, que incluye ocho presotas de pollos frescas preparadas al momento, empanadas a mano con sabor a chicharrón. Seis complementos a escoger de entre once opciones. Mira, crispy fries, papas majadas, mazorca, mac and cheese, corn nuggets, ensalada de codito, saizalad, honey big with y más un padrino de refresco. Mira, comen dos, comen tres o cuatro. Tú decides, todo por solo $16.99. Todo por $16.99. Escuché bien, Alex. Pues mire, hoy vamos para Cherch. Bienvenido, Cherch, a Puerto Rico Gana. Bueno, vamos a Escoge Bien. Venga las tres parejas participantes, vengan para acá. Bienvenidos. Vamos ahí mismo. Nos quedamos aquí, ahí, tranquilito por ahí. Vámonos para allá. Muy bien. Y entonces, yo necesito... Mira, yo tengo aquí 16 tarjetas. 16 tarjetas. Primero que todo, buenas noches. Rosaliz, al micrófono. ¿Cómo está? Muy bien. ¿De dónde nos visita? De Comerío. De Comerío. ¿Y ella quién es? Vivian Yelis. ¿Y qué son ustedes? Tía y sobrina. Tía y sobrina. Muy bien. Muy bien. Qué bueno que están con nosotros. Y por aquí tengo a Carlos y a John. Carlos, ¿cómo está? Muy bien. Buenas noches. Muy bien. ¿Ese es su nene? Ese es mi nieto. Ah, el nieto. El mayor. El mayor. Muy bien. ¿Y de qué pueblo vienen? De San José. De San José. Qué bueno que están con nosotros. Y entonces, por aquí tengo a María. María, ¿cómo está? Bien. Vaya al micrófono. Bien, gracias a Dios. ¿De dónde nos visita María? Por Orocovis. Mira, ¿y con quién anda hoy? Con Jorge Colón. Con Jorge Colón. ¿Y ella quién es? Sobrina. Ah, la sobrina. Muy bien. Bueno. Tres parejas. Hay 16 tarjetas. ¿Ok? Dentro de las tarjetas están los complementos de Shares, pero hay dos tarjetas que tienen una tarjeta roja. Yo le voy a empezar a preguntar a ustedes qué tarjeta usted quiere que yo abra. El que le salga la tarjeta roja está eliminado. Y sigo con los demás. El último que quede, ese se lleva los 200 dólares, gracias a Church. Rosalice, comenzamos con usted. Del 1 al 16. El 9. El 9. Vámonos. Ahí está, en la embajada con gravy, Javi. ¡Ay, María! Estamos bien. Extra gravy. Después que no le salga la tarjeta roja, estamos bien. ¿Ok? Le puede salir el logo de Church. Le puede salir los coditos. Le puede salir repollo, las papitas. Pero el que le salga la tarjeta roja, está eliminado. Carlos, ¿en dónde no está la tarjeta roja? ¿Dónde? No, que si el tiempo corre. Sí, dígame, Carlos. En el 16. En el 16. Él dice que ahí no está la tarjeta roja. Y eso es... ¡Mmm! La mazorca. La mazorca con mantequilla. Mantequillita sabrosa. María, ¿en dónde no está la roja? El 5. El 5. Ella dice que ahí no está el ticket rojo. Estamos bien, las papitas fritas. Muy bien, de Church. Muy bien, seguimos. El 3. El 3. Vamos a ver. Las presotas de Church. Muy bien, estamos vivos. John, ¿en dónde no está la roja? Dale, papi. El 8. El 8. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Estamos bien. Estamos en el logo, el logo de Church. Estamos vivos. María, seguimos. ¿Dónde no está la roja? En el 1. Si sale la roja, está eliminada. Ay, 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 ay. Aquí fue. Ay, 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 ay. ¡Oh! Los corn nuggets. Los corn nuggets. Muy bien. Finito quiere 1. Seguimos. Vivianelis ¿Dónde no está la tarjeta roja? El 13 El 13 Ay, para algunos el número es la mala suerte Vamos a ver hoy ¿Estamos vivos? Muy bien Sabroso, repollo Uf, riquísimo John ¿Qué número papi? En su casa juegue con nosotros A ver si adivina dónde no está El 12 Él dice que en el 12 no está la roja Ay, eso es Eliminado Carlos y John, gracias por haber participado Mi hermano, bendiciones para usted Para su nieto, gracias John Pueden pasar por ahí María Ay, vamos allá ¿Dónde no está la otra tarjeta roja igual que esa? La 7 La 7, vamos con la 7 Estamos vivos, muy bien Rosaliz El 15 El 15 Ahora voy Los macachín, estamos bien Los macachín, qué sabrosos, son los mejores Muy bien María Y Aymar ¿Qué número? El 11 El 11 Ay, ya le dijo el 11 El 11 Ay, 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 ay Estamos vivos, bien Logo de church Muy bien Eso, eso es Rosaliz Vivianelli Vámonos El 6 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 Eliminado Significa que María Se llevó No Y Aymar María y Aymar se llevaron los 200 dólares Gracias a church Gracias por haber participado María Aymar, muchas felicidades Gracias a nuestra buena gente De church Se llevaron 200 dólares Productor Ahora pues Llegó el momento Llegó el momento de la llamada loca Puerto Rico Apuntaron la clave ahorita 3.000 dólares Vámonos Con Pepe 787 y los 939 Ajá Aquí van a poner cualquier número De 0 al 9 Donde quiera Pueden repetir los números Pueden poner un 0 donde quiera Pueden poner 3, 3 Donde quiera 5 Lo que sea Una llamada loca Y voy a estar llamando Si me contesta Y me dice la clave Que di ahorita La 6 en punto Le regalamos 3.000 dólares Vamos al mambo Viene Vámonos Vámonos Se lo das a alguien del público Por ahí Pepe Que tú quieras Dale Vámonos Con qué número quiera arrancar Con el 187 hoy Alex Vámonos Sí Con el 187 Vamos Con el 187 arrancamos hoy Javi Son 3.000 dólares Ay, 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 ay Hay que decir la clave rápido Pepe Busca a alguien del público Que ponga un número donde quiera Ay, 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 ay Ya Pepe Una más Le falta una más Alex Ahora sí Vamos para allá Arrancamos con el 187 3.000 dólares en juego Buena suerte a todos Comenzamos con los 187 Ay, 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 ay Todos los 187 es pendiente Vámonos Tienen que decir la clave rapidito 3.000 dólares Detención en las casas Se fue The number you dialed is not a No Vamos con el 939 939 Vamos con el 939 3.000 dólares 3.000 dólares Se acerca la llamada Se fue Vamos Describera que has dialed is not in service Mañana 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 Sigo jugando Por los 3.000 pesos El miércoles Perdóname, el miércoles Seguimos jugando Por los 3.000 dólares Sigo jugando La llamada loca El miércoles Tiene que estar a las 6 en punto Coja la clave Oye, yo voy a una pausa Pero vengo por ahí Con el Open Talent Show El sábelo todo Vengo regalando Esté pendiente Vengo por el teléfono también Quédate ahí Que estamos en vivo Este Puerto Rico gana Vamos allá La llamada loca Mira, mira Que linda la nena Nueva ¡Claro! ¡Y de champú!